esta es una de las ciudades más grandes de cataluña y aunque es principalmente conocida por sus playas tiene muchas otras cosas para ofrecer acompáñame a conocer sus rincones soy diego perdomo y esto es un chamo de viaje bienvenido, zapatero my girl, can't take my eye off you, can't take my eye off you dim girl, don't got nothing on you, don't got nothing on you my heart is ready for something I have been held in a long time true love crime, I hope you know that it may hurt for a while para llegar hasta Mataró tienen que tomar los trenes de la línea R1 de Rodalías de Renfe que los lleva desde Plaza Cataluña hasta la estación de Mataró ok chau, vamos a aprovechar que es mediodía y vamos a comer en un restaurante que está aquí en la playa, es un chiringuito que se llama Sarandonga, tiene buenas calificaciones de Google Maps y vamos a comer en un restaurante que está muy cerquita acá pero bueno estaba lleno y no hicimos reservación así que nada vamos a ver qué tal está acá ok me llamo ya me llegó mi comida me pedí un entrecote de ternera que la verdad es muy bueno y mi hermana un arroz meloso que ya lo probaremos que ha llegado así que buen provecho está muy bueno eh, muy rico oigan mis chamos la playa principal de acá de Mataró es la playa del Varador una enorme playa de arenas doradas y que está bastante concurrida aunque si ven aquí parecerá que está vacío pero la verdad que están todos por allá cerquita del agua y nada el sitio está precioso y vamos a empezar a recorrer ahora si la ciudad detrás de mí pueden ver el edificio del ayuntamiento de Mataró un edificio de estilo neoclásico que date de 1867 y que dentro tiene una exposición de los gigantes de los que la verdad que están muy bonitos. La plaza de Santa Ana es uno de los puntos más animados de Mataró. Allí se encuentra una preciosa iglesia con fachada barroca que vale la pena ver aunque sea desde fuera. Mataró es una de las ciudades más grandes de Cataluña y aunque nació con un pueblo marinero durante el siglo XIX y durante el siglo XX fue un sitio importantísimo para el desarrollo de la industria textil de acá de Cataluña. Bueno mi chamos, ahora vamos a visitar esta preciosa casa que está detrás de mí que es la Casa Museo Coy y Regas que es uno de los museos más importantes de acá de Mataró. Ubicada en la calle argentona, la Casa Coy y Regas es un maravilloso edificio modernista diseñado por el arquitecto catalán Josep Puig y Cadafá en el año de 1898. Este era el arquitecto más prominente en Mataró durante ese periodo y es por ello que se le encarga la edificación de esta casa para que sirviera de residencia a Joaquín Coy y Regas quien había hecho fortuna gracias a la industria textil de la ciudad. La casa se encuentra dispuesta en varios niveles de los que solo se visita el inferior, la planta noble donde el arquitecto se destacó con las preciosas decoraciones de las paredes, techos y puertas con espectaculares lámparas, mosaicos y pinturas florales que recuerdan al algodón del que obtendría el dueño su fortuna. También se visita el patio, una verdadera belleza del lugar. La visita a la casa Coy y Regas es una visita guiada tienen que agendarla y la verdad es que está muy muy bonito aunque debo confesar que es bastante pequeña pero vale mucho la pena si están visitando Mataró y ahora vamos a conocer el centro de arte del museo de Mataró Calde Arenas que está justo al frente de la casa Coy y Regas. El centro cultural Calde Arenas nació del legado del artista Jordi Arenas y Clavel y hoy es una extensión del museo de Mataró dedicado al arte de la ciudad y a algunas exposiciones temporales. El edificio en sí mismo es muy bonito y vale la pena dedicar un rato a recorrerlo. Detrás de mí se encuentra la Basílica de Santa María uno de los complejos barrocos más importantes de acá de Cataluña y por dentro dicen que está preciosa pero lamentablemente me la he encontrado cerrada y data de los siglos XVII al XVIII. Se puede visitar una parte importante que es la Capilla de los Dolores que dicen que es lo más bonito pero tienen que agendar una visita guiada y que la verdad es que encontré los números pero nunca me respondieron así que yo creo que van a tener que venir primero para ver si los pueden agendar. La Basílica de Santa María es la principal iglesia de Mataró y uno de los conjuntos barrocos más importantes de toda Cataluña. Fue construida en el siglo XVII aunque se sabe que existía un templo aquí desde el siglo XI. Su interior es bastante sobrio y está lleno de rincones que ocultan hermosas pinturas y esculturas. Algunos retablos son sencillamente impresionantes y si tienen suerte podrán visitar la Capilla de los Dolores una preciosa capilla con paredes pintadas al fresco y algunos lienzos de gran belleza y que solo pueden admirarse en una visita guiada. Y una de las plazas más bonitas de Mataró es precisamente la Plaza de Santa María una plaza preciosa justo al frente de esta basílica y está bien tranquilo hay bastantes restaurantes hay bastantes sitios para sentarse hay muchos árboles así que hay bastante sombrita que se agradece mucho en este verano tan caliente que hay y nada las callecitas también están muy bonitas alrededor y vamos a seguir recorriendo la ciudad. Miren chamos me encuentro ahorita en la Plaza Grande de acá de Mataró es una plaza que la verdad es que es pequeña a pesar del nombre pero está muy muy bonita y tiene mucho menos movimiento que las otras plazas igual estoy fin de semana, agosto así que es un poquito temporada baja en esta zona no en la playa pero sí dentro porque la mayoría de la gente se va de la ciudad y nada la verdad me parece que está muy bonita tiene una estructura en el centro que antes era un mercado y que ahora por lo general son más que todo bares y restaurantes que bueno que dicen que están bastante bien Ahora vamos a visitar el Museo de Mataró que se encuentra ubicado en un edificio llamado Can Serra que fue construido en el siglo XVI y que está hecho en estilo renacendista el edificio está precioso y las exposiciones adentro aunque son cortitas son rapiditos de ver la verdad vale mucho la pena además es gratis la primera planta del museo muestra diversos objetos encontrados en excavaciones en yacimientos romanos de acá de la ciudad de Mataró La segunda planta del Museo de Mataró se encuentra dedicada a la historia de la ciudad y en ella se pueden admirar los preciosos techos pintados y una exposición de objetos que describen la vida cotidiana a través de los años en la ciudad de Mataró La calle más conocida y concurrida de acá de Mataró es la calle La Riera es una calle peatonal que está llena de tiendas y de restaurantes y por aquí creo que vamos a intentar disfrutar de un heladito Cuando michamos paramos a comer un heladito en un sitio que se llama Granja Caral tiene buenas recomendaciones en Google Maps y nada vamos a comernos esto aquí sentadito con aire acondicionado porque está haciendo bastante calor afuera no son los mejores helados que me comió pero están buenos para el calor y ahora estamos visitando la prisión que es el Museo de Arte Contemporáneo de acá que está instalado en una antigua prisión de forma semicírcula desde la cual se podría vigilar prácticamente todas las celdas la verdad el sitio está muy muy bonito e interesante La antigua prisión de Mataró fue construida a mediados del siglo XIX con una parte semicircular y otra cuadrangular que permitía vigilar a los presos desde diversos ángulos en la porción semicircular se encontraban las celdas aún hoy visibles sus salones muestran las exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo de Mataró y algunas exposiciones temporales también vale la pena pasarse por el Ateneo de Mataró que muestra interesantes exposiciones temporales especialmente fotográficas y de algunos de los tradicionales gigantes catalanes Otro lugar que pueden visitar en Mataró son los restos de su muralla en una plaza que está muy muy animada y rodeado de edificios muy muy modernos y que data del siglo XVI de la que se ha conservado un tramo y además un torreón en muy buen estado y la última visita que vamos a hacer acá en Mataró es a la Nao Gaudí uno de los edificios más antiguos construidos por Antonio Gaudí y dentro tienen exposiciones temporales que están muy buenas y así es que ahora despediré este vídeo de Mataró una ciudad que tiene muchísimas cosas para ver y hacer coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao mis chamos!